Hola, me llamo Jairo. Hola, me llamo Christopher. Y queremos Navidad porque nos traen muchos regalos. Y nuestra familia recibe regalos y estamos muy felices. Porque recibimos más regalos y Santa nos trae muchos regalos. Hola, me llamo Jairo. Hola, me llamo Jairo. Y extrañamos a la familia de Santa Claus, nos trae muchos regalos. Y nuestra familia cuando recibimos regalos, nosotros recibimos. Cuando amanecemos, mira, abrimos regalos y toda la familia recibe regalos. Y nosotros no llamemos. Hola, me llamo Jairo. Hola, me llamo Jairo. Hola, veo Jairo. Hola, me llamo Jairo. Hola, me llamo Jairo. Y queremos Navidad porque nos traen muchos regalos. Porque siempre nos traen muchos regalos. Y queremos mucho a Santa Cruz porque nos traen muchos regalos. Y queremos mucho a Santa Cruz porque nos traen muchos regalos. Y 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 nos traen muchos regalos. Hola, me llamo Jess. Hola, me llamo Melanie. A nosotros les gusta mucho Navidad porque nos reciben regalos y nosotros tenemos a nuestra familia. Quiero mucho a mi familia porque compro el árbol de Navidad. Ve, ve. Ve, ve. Ve, ve, ve. Ve. Ve, ve, ve. Ve, ve. Ve, ve. Ve, ve. Ve tu primero. No quieres. Dile, dile a tu nombre. ¿No? ¿Qué es tu nombre? Anda, me llamo Mariana. Ay, me llamo Mariana. Mira, como que te gusta de Navidad. Dile, dile a que ya te gusta la bebe. A mí me gusta la bebe. A mí me gusta Navidad porque me gusta la bebe. Hola, me llamo Abel. Por aquí la bebe. Y te llamo mucho de Navidad porque me gustan los regalos y quiero mucho de Santa Cruz. Dile algo de Navidad. Dile algo de Navidad. Dile algo. Me llamo mucho de Navidad. Santa me trae muchos regalos. Lo gusta regalo a los otros. Lo gusta regalo a los otros. Me gustan regalos para jugar a los otros y todas estas cosas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!